Con Lui dibujemos, dibujemos con Lui. ¿Lui? ¿Dibújame una ballena? ¿Y uno? ¿Y dos? ¡Ay! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola amigos míos! ¡Hola Lui! ¡Hola Yoko! Yoko y yo haremos un crucero. Y debemos llevar muchas cosas para nuestro viaje. ¿El bolso? ¿El salvavidas? ¿El mapa? ¡Ten cuidado Yoko! ¿Estás bien Yoko? Creo que sí. ¡Oh no! ¡El mapa! ¡Está mojado! ¿Eso es malo? Sin el mapa no podremos navegar porque no sabremos dónde estamos. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé quién puede ayudarnos Yoko! ¡Bien! Voy a dibujar una ballena azul. ¡Yupi! Y bien amigos, ¿les gustaría dibujar una ballena? ¡Sí! ¡Una ballena grande! Pero Lui, ¿cómo nos va a ayudar una ballena? Para dibujar una ballena azul, empiezo siendo su cabeza, como un gran rectángulo con lados redondeados. Luego, hago un ojo redondo, con un punto en el medio. Lui, con una gran cabeza como esta, debe tener una boca muy, muy grande. ¡Tienes razón, Yoko! ¡Una gran boca! Y ahora, Yoko, bajo para dibujar su lomo. ¡Ah, sí! ¿Y cómo es su cola, Lui? ¡Como un corazón! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo la hago! ¡Como esta! ¡Perfecto! Sigo la línea y la junto con la cabeza, sin olvidar la aleta de la ballena, con forma de triángulo. ¡Y voilà! Y ahora, ¿solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Guau! ¡Es tan grande! Por supuesto, amiguita. La, 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 la. Yo soy el animal más grande del mundo. Hola, me llamo Steven. ¡Hola, Steven! Steven, queremos hacer un crucero, pero no tenemos un mapa. ¿Crees que podrías ayudarnos? Por supuesto, amiguita. La, 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 la. Yo como guía soy fantástico. Porque siempre las ballenas migramos muy lejos. ¿Migramos? Sí, cruzamos siempre los océanos. Somos buenos para encontrar el camino. Yo los guiaré ahora sin problema. ¿Y cuando estás migrando, también cantas? La, 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 la. Por supuesto, amo cantar. Y cantando es como los chicos conquistan a las chicas. La, 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 la. La, 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 la. ¿Escucharon? Una linda ballena me respondió a mí. Y sí, ahí voy. La, 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 la. Pero, se fue. ¿Qué haremos? ¿Cómo haremos nuestro crucero? Ya verás. Para dibujar una ballena, empieza por la cabeza. Como un gran rectángulo con lados redondeados. Luego, haz un lindo ojo redondo con un punto en el medio. Y una gran boca. Ahora, baja para hacer su lomo. Y sube para hacer la cola en forma de corazón. Sigue la línea y únala a la cabeza. Y no olvides su aleta en forma de triángulo. Y luego, puedes pintarla como tú quieras. Hola, amigos. Mi nombre es Helen. Hola, Helen. Necesitamos un guía para nuestro crucero. Pero, ¿dónde se fue? Vamos. Vamos, amigos. ¿Están listos para un crucero? ¡Yupi! Y ahora, si quieren dibujar una ballena, inténtanlo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko!